Hola chicos y changas, listos para la pachanga, estamos en un nuevo gameplay de Minecraft, este es el cuarto episodio creo Y pues, espero que les guste changuitos Bueno aquí, para que tengan un poco de contexto, pues Chupete está tratando de buscar sus primeros diamantes Porque ya todos en el servidor ya se le adelantaron y... Él también quiere diamantes ¿Lo conseguirá? Uy, pero se los encontró en 5 minutos David Todos No sé si ya tenía antes, pero se los encontró todos, por venir a mi mina Mi mina era rica en diamantes, pero vino este bastardo asqueroso Ah, porque no los maté a todos, ah ok Sigue una... Esta... Ah, ya está en la 14, no, vámonos de aquí Es perdicio de tiempo Vamos a seguir por aquí Si está en directo, pues no lo sigo ahorita Si quieres le hacemos a él Lo dijo Notch Aquí está tu Notch, aquí está tu Notch, aquí está tu Notch Y ahí tienes a tu Notch Ahí tienes a tu Notch, ahí tienes a tu Notch, bastardo Ok Ahí tienes a tu maldito Notch asqueroso Tienes a tu Notch Cara de... Caca Si... 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 ¿Cuántos eran? Eran 5 diamantotes A ver, tal vez haya más Vamos a buscar Diamantes Los primeros diamantes encontrados en la serie Por Chupete Moqui A seguir buscando ¿En qué capa estamos? En la 11 todavía Vamos a ir para acá Vamos a ir en línea recta Que lo hago es de suerte Di, di Es que Honestamente Cuando no quieres diamantes Es cuando salen O sea, cuando Dejas de En ese momento donde los encontré Yo ya no estaba pensando en diamantes Ni sé de lo que estaba hablando Pero estaba hablando otra cosa Los diamantes son cuando Te tienes que concentrar Y olvidar de ellos Para encontrarlos Tienes que entrar en modo Zen ¿Cómo se hace un libro en Minecraft? No tengo idea Ah, se hace con piel de vaca Y Ey, la comunitaria es mía Bastardo Nada de comunitaria Toda la piel es mía Piel y papel Piensa él Sí, yo quiero oro Yo quiero oro Yo quiero oro Yo quiero oro 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 El carbón El carbón se convierte en Cuando se deja Reposar No mames Carlos también vive lejos Vive hasta más lejos Que yo Del otro Y yo necesito un caballo Y no un burro En mi burrito sabanero De camino A ver Ah Oh Oh ¿Qué está haciendo aquí Carlos? ¿Qué está haciendo aquí Carlos? ¿Qué está haciendo aquí Carlos? ¿Qué es este cultivo? Goñío ¿Qué es este cultivazo? Me copió Una casa de tierra ¿Qué es eso de adentro? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona esto? Es acogedora La neta sí Si me ven De camino A Belén Aquí vas a tener No me No me No me Ya sé que voy Aquí voy a venir A matar vacas Si me ven De camino A Belén Si me ven No No sabía que era él A ver Ahí vengo Ahorita les vuelo Ok El tesoro está Aquí Ok Necesitamos una pala de diamante No traje Ok Traje piedra Ok Está bien Está bien No tengo palos Ok ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Eh? Chupete 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 Pete 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 ¿Qué me dieron? Heart of the sea ¿Qué coño es esto? Encontré un corazón Del Del océano Chupete Pete Pete Y un diamante Así es como chupete Encuentra sus diamantes Oye ¿Se lanza no? Oye ¿Hace la animación De que la lanza También con todo? A ver Sí Lanza las cosas El monito A ver Vamos a regresar Voy a dejar aquí El mapa del tesoro Nuestro señor Jesús Era obvio Que Chupete Lo iba a encontrar Así Era más que obvio Vámonos ¿Qué tienes tú En tu inventario? Ahí está ¿Sabes qué? Me voy a llevar ya todo De una vez Ok No me alcanza Eh Oh Eh Oh Listo Uy Ese tesoro Yo creo que fácil Lo estoy buscando Como una hora Hace rato Justo Justo le dije En el clavón Va a explotar El burro Es un Es un burro Este Kamikaze Por favor Cuando me acerque A la casa De alguien Va a explotar El burro Güey Está de acuerdo Dame el Heart of the Sea No sirve para nada Eso me hace pensar Todo lo contrario David Eso me hace pensar Todo lo contrario Te lo comes Y puedes nadar Sin respirar ¿Neta? No se puede ni colocar No puedo hacer nada Con esta cosa Te lo comes Y no se puede grafter A ver Espera ¿No? ¿Quién sabe para qué sirve? No le digan ¿Qué hice? Duerman ¿Quién falta? Inche David Hijo de tu puta madre No No Imbécil Uy Uy Mis cosas Te iba a asesinar David Te iba a asesinar Hijo de tu madre ¿Por qué estás viendo A mi burro? Está uno Uno a dos Ay Hijo de tu madre Shut the fuck up Ahí hubiera vaciado Al burro Traje el cactus Yo no quiero cactus ¿Quieres carbón? Mira ¿Cuánto me lo vendes? Dame un stack De cactus En ese cofre Por el carbón Que está ahí adentro Ahí está Agarra ese carbón De ahí Te voy a dar solo 16 No te voy a dar más Vale Eso no es mi caballo En esta transacción Yo perdí Porque yo ¿Para qué quiero? Yo para qué quiero Cactus Se lo dice orden Obvio papá Ordenación Eso Ni te lo enseñaran Agua Se queda pendejo El vegeta La neta La neta No hay que No es por ser groseros Pero se queda pendejito No creo que más melones Necesito yo Alamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuánto falta? ¿Me da tiempo Para ser mi última granja? No Yo no El piano Bueno Literal es Esto mismo Pero de calabaz Puta madre A ver Listo No se nos acaba el tiempo Rex Corre 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 Chupete Aquí la trago ¿Qué hora es? Diez Había traído más ¿No? No hay más que la baixa No hay más que la baixa No me pondrá esta madre Ahí Listo ¿Ya? No hay más que la baixa No hay más que la baixa